...de lo creativo y de una conexión con la música popular tan importante como es María Elena Walsh. Una persona tan luchadora y admirable para la cultura argentina. Su obra revolucionó la literatura infantil, pero también nos hizo pensar a los más grandes. Ella nos enseñó a cantar y a conocer muchas cosas jugando. Son canciones para chicos que se atreven a pensar un poquito más. Ella, despojada de ideologismos, supo balancear como auténtica maestra el absurdo infantil y esa picardía muy porteña no exenta de inocencia. Siempre hizo docencia de conciencia. Muchos crecimos con sus canciones. La disfrutamos y la seguimos disfrutando junto a nuestros niños. Es por ello que los alumnos de quinto grado B bailaron el twist del mono liso. ¿Me creerían si les digo que conoceremos a un mono que baila con una naranja? ¡El twist del mono liso! Sabe, sabe, sabe lo que hizo el famoso mono liso. A la orilla de una zanja que asoía una naranja. ¡Qué coraje, qué valor, aunque se olvide un cuchillo que era dulce de mi brillo en la casa del contenedor! La naranja se pasea de la sala del comedor. No me tires con cuchillo, tírame al contenedor. A la hora de la cena, la naranja le dio pena. Fue tan bueno mono liso, que en el postre no la piso. El valiente cazador ordenó a su comitiva que se la guardaran viva en el refrigerador. La naranja se pasea de la sala del contenedor. No me tires con cuchillo, tírame al contenedor. Mono liso en la cocina, con una paciencia china. La tomaba día a día, la naranja no aprendía. Mono liso con rigor, al fin empujó un poquito. Y dio su primer pasito, la naranja sin error. La naranja se pasea de la sala del comedor. No me tires con cuchillo, tírame al contenedor. La naranja mono liso, la mostraba por el piso. Otras veces de visita, la llevaba en su jaulita. Pero un día entró un ladrón. Se imagina lo que hizo, el valiente mono liso. Dijo, ¡ay, qué papelón! La naranja se pasea de la sala del comedor. No me tires con cuchillo, tírame al contenedor. A la corte del rey Bobo, fue a quejarse por el robo. Mentiroso el rey promete, que la tiene el tramborete. Porque sí comprende, sí. De repente dice mono. Allí está detrás del trono la naranja que perdí. La naranja se pasea de la sala del comedor. No me tires con cuchillo, tírame al contenedor. Y la reina sin permiso del valiente mono liso. Me escondió en una azotera. La naranja pasea de la monoliso. La naranja se pasea de la sala del comedor. No me tires con cuchillo, tírame al contenedor. No me tires con cuchillo, tírame al contenedor. ¡Gracias!